en busca de la gallina vámonos miren como les dije yo estoy necia que quiero comer gallina estos bichos me dijeron vamos elisabeth te vamos a hacer barra así que vamos para el centro de la vaca no que la gallina la mochila no las plumas la vez pasada era un tupulote de plumas no de pelos ya bueno ya me caíste mal vos también ya me caímos mal ustedes dos estos bichos miren bien que para por el deseo que vaya a traer la gallina van ir conmigo ay que calor si se siente calor vamos en busca de la gallina y la vamos a tener que seguir también cremos hoy sería bueno hacer un vídeo siguiendo una gallina pero sería que ir al monte va y mira que lleno está ya aquí y el que le agarre el que agarra la pero tendríamos que ir aquí les enseñamos a la gente detrás del parque como es la gallina que me voy a comer con quien estará la gallina 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 es un bicho mal caí ay no miren qué bonito se siente va el ambiente aquí estos bichos van a ir a caminar conmigo con la mentada gallina se ve bonito la plaza que estoy diciendo la plaza te vas a sentar ahí en las flores en busca de las gallinas por las flores es que la gente no sabe apreciar y eso tiene un aroma tan rico son geranios son geranios la verdad es porque la gallina donde estará? donde estará la gallina? en busca de la gallina que se hizo? está vendiendo ahí está la gallina no no está por ahí andas buscando la gallina la encontraste? que se me ha perdido la gallina que la andas buscando no la he encontrado bárbara rico rico hola hola yo me hacía paseando ahí bárbara el famoso de paladillo que tenéis tus amigas ahí no estará en ese parque la gallina no estamos viendo a quien le gusta así donde está en la frente os contaréis una historia que andamos buscando una gallina que se nos ha perdido ahí andamos buscando junto con el chino que riende ahí la está buscando y a donde la andas buscando aquí? en los rincones como en los brecos por ejemplo si te veis 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 que se me hubiera perdido una gallina a ver si preguntar esas visitantes si han visto la gallina ya le vamos a preguntar preguntémosle preguntémosle crees que la he encontrado? dos manos a otro lado nos ha interr TL ahí está ahí está la gallina se ha disfrazado se ha disfrazado le llamo la gallina ahá la hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto pasar una gallina para aquí? No. Andamos en busca de una gallina. ¿Has visto pasar una gallina para abajo? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a encontrar la gallina? ¡Suscríbete al canal! Manolo, Manolo, que andamos buscando la gallina, tío. Se nos ha perdido. La gallina, búsquenla de la gallina. Andamos buscando la gallina y no la encontramos. Esperemos ganar la gallina. Creo que aquí no hay gallina, solo paloma. ¿Cómo? ¿Cómo? Es prevencible. Busquen la gallina mejor. Va a parar hacia abajo. Espera, voy a ver si está aquí abajo. Tía, a ver si está aquí abajo. No, no se ha ido. Ya se lo veo. Cucú, ¿cómo le hagan la gallina? Con todo el día de los pájaros. Si no hay pájaros, no hay pájaros. ¡Curro! ¡Curro! ¡Hace la cica! En busca de la gallina asada. ¡Para primero Dios! Por eso es para un salcolitre. Sí, para mí. Pero allá está donde viene. El perrito está cerrado. Pero allá. Ya está cerrado. Sí, ya está cerrado las cocinas. Mirá. Ya está cerrado. ¿Por qué? No. Sí, ya está cerrado. No, no. No, no. Pero acá se húmen a la gallina. Para hacer. mira que la gallina seguimos buscando la gallina ay que bonita su sandalia ay la música va a querer el diario el que lo quiere el diario va a querer aquí casi no me gusta arriesgarme de venir sola por el teléfono que bonita esa placa con doble guarda este chino es chiquito para darte duro si porque te molesta en el suelo pero el solo sabe como arriesgarme carmen te la cuida el que se quiere es el que se pare es más todo si puedo yo solo uno doy uno el que pega al suelo y no me levanta ay que lindo miren miren bonita y barata que bonita va a pasar azules miren chicos estamos en el mero mercado central y aquí voy con el chino y canillitas no tendrá gallina la señora ay hay música aquí bueno el mero punch ya están cerrados está cerrado la voy a tener que ir a comprar ya no hay en busca de la gallina fracasamos en el intento pero crudas ay no pobrecita yo eso no lo quiero ver pero si el sótano está cerrado ya lo vimos allá ay Dios mío hay música diario, diario diario, diario que es eso mira bebida cerveza 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 ¿cuánto tiene alcohol? 5% ay que barata 2 por el dólar la cerveza 2 por el dólar la cerveza 2 por el dólar cachada miren mamá de rosca de rosca ok groso ajá ¿y cómo lo hace para esta pared? ah es de rosca ay que chivas están gracias para hidratarse de rosca no será pipí de mono no es pipí de rata ay chele eso no es original esa no son está buena está buena sí esa es no será fresco de tamarín a 2 por el dólar está muy barato verdad y solo la destapó no hombre es chele pero mira tiene tiene cosas adentro ay no vaya no hombre aquí salte allá adentro ve adentro adónde son los pedazos de fruta no vaya es pipí de gato ay señor no me pite ya salieron los mamones ay si este no lo veo tan seguro mira de lo que se está tomando entonces es así mucha balear de vencimiento ay mira esta señora vaya la verdura aquí andamos en el sector donde está el cementerio miren y ya adónde te dijeron chele para abajo que el chino miren todavía anda buscando la gallina ya donde yo voy a ver donde estás yo voy a ver todo gallina ay compadre está la mejor fruta ya ves por iglesia no me lo tomo lo fresco y ahí otro lado las ures cabal y la tipajaya 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 espere vamos a comer la tipajaya como es pipa como es pitajaya como son 2 por 5 dólares no hijo papuyas de caras denme dos pero que puedan comer ya por primera vez las voy a probar para comer ya es que yo fíjate que la vez pasada llevé y no me las comí me olvidó que se arruinó en la refri no pero esta ahorita que llega se las come oye le voy a poner 3 por 5 va va las vamos a probar por primera vez las pitajayas 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 son 2 por 5 pero le voy a poner 3 por 5 esta va va gracias gracias los chiles por favor gracias señor va miren no hijo el ure que rica se ven y se ven ricas pero nunca las he probado gracias las vamos a probar por primera vez la pitajaya 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 y la bota necesito ir a buscar un caballo y aquí tienen botas ya tengo el sombrero eso no me falta no pero después me va a falta cuando ya consiga la vaca aquí van aquí van la caballo la caballo oye el burro chechuepo el ase el burro este es menos mal que el se dijo pero hacerle como le haces burro como le hacen los burros las caballenas no las encontramos pero encontramos un un buey y un burro estos bichos no hombre no sudanda como pues aquí dijeron chile no ah no hombre aquí el parqueo para que ahí el parqueo ya es bueno es que es domingo si y si me llegan a decir que ahí la van allá sabes que no pobrecita me da medio todo eso ya no es que es domingo solo las pitajaya hoy si lo dije bien huepuy a bichos si me hicieron caminar eso eso para que pierdan las pernas si que andamos buscando la gallina se ha perdido la gallina pero la encontramos tío la encontramos pero encontramos las pitajayas vamos a probar hoy si la voy a probar fíjate que no las he probado compré una la vez pasada y no la probé solamente le abrí lo que es la cacara y lo es el centro ya la probaste tú y vos ya la probaste chino no no la probaste me dijeron así va a querer puse los cricos así los cricos ay que fuego huele aquí chile no pero huele pero camarones ya arruinados no es que allá es domingo en busca de la gallina ya nos vamos para abajo ya con las últimas vendedoras que se han quedado aquí va mira ahí están los platanos todo esto le sirviera a la vaca va si la vaca si se come todo anda a empezar a arrasar con todo si como queda el mercado ya en la tarde ya después pasan los señores recogiendo la basura si va es que ya muy tarde venimos picho más que ando sudando como puerca son los mariscos nomás si ya está cerrado cuidar ahí con el carro hay música ahí vamos a parar aquí la gallina eso es de pipí de gato solo sudando es pipí de gato es que pensamos gustando la gallina hay que encontrarnos dos cosas encontrarnos unos refrescos algo así de verdad no tan cariñosos y las pipajallas tienen que tirar con las pipas chéveres las pipajallas apogidas las pipajallas pues las cheles me hicieron sudar a ustedes la goma con la goma con la goma vaya las almohadas para el que no tiene esposa la goma moral porque esta va a hacer sentada huevos fracasamos en el intento no llevamos la gallina no encontramos la gallina no trabajan los niños ajá no trabajan los niños es que ya la mayoría de gente ya está en su casita descansando chéveres no llevamos la gallina no llevamos la gallina oeste tía por más que buscamos ya no esto me recuerda mira esa aventura de Don Quijote está en su panza que fueron a buscar historias pero nosotros ni historias nos encontramos ni historias llegamos a todas las centrales ahí el guardaespaldas ya no aguantan los pies ya no quede pelado veniendo minutos para allá porque va arrastrando ya va arrastrando hielo cabasco cabasco bueno señores fracasamos fracasamos sin de modo por esta vez ¿cuánto le habrán metido en la gallina hasta debajo de las piedras y nos va estamos por todos lados o se habrán puesto plumas como las palomas porque no las reconozcamos yo creo que se han hecho hicieron un complot se infreza de palomas las gallinas están muy agradables ajá entonces es una de estas ¿eh? sí para que vos no lo están en la misma vos vas a hacer las sorteadas Esa es lotería chet, ahí arriba, ahí está fuerte el solvo, el burro, hablando de ricas, el supe, comiendo esto, el burro, el solvo, la luna, el pato, la gallina, el gallo, la bota que rechina y rechina, el variente, el sombrero, el catrino, ya no está en la plaza. La chalupa, no sé quién es, pero ahí va, el tambor, el coterro, el tambor, ya no están los combos, el venado, el barrilito del chavo del ocho, la vaca, la vaca, es la que ando buscando, la dama, las camellias, esperense, estoy grabando a ustedes, los pitahaya, Las patahaya, los patahaya, los patahaya, los patahaya. ¿Cómo van las patahaya? ¿Cómo van las patahaya? Así dije, las pipijayas, dije. Las patahaya. Así dije, chino. Las patahaya. Las patahaya. La señora le dijo, no, patahaya, son pitahaya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Ah! 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 ¡Está lejos! ¡Está lejos! Lo que pasa es que le dimos la vuelta al mercado Si! Le dimos la vuelta Le dimos la vuelta Imaginate el mercado así ¿Cuántas arriba? No la llamo ¿Dónde está? No, si no la llamo Tiene un valor de $10 dólares Sí, de verdad Ahí trae el signo Era roja con plumas verdes ¿A dónde tenía los $10 dólares? En el click ¡Ah! No la llamo ¿Será cierto o será mentira? No es cierto Sí No la llamo No la llamo No la llamo Solo las pipas hayan ¿No? El cipote creo que la creyó ¡Uy! Eso quiere decir que no he hecho 60 días en mi casa Dos veces me ha ido la pierna en falso ¿Pero cómo te va a afectar, Chele, si yo camino bastante? ¿Por qué te va a afectar que se te aguaren las piernas? Porque es el tipo de ejercicio que no lo haces seguido O sea, tú caminas, caminas, pues caminas Ajá Pero es muy diferente Eso es cardio Lo que tú haces es cardio Pero es diferente de hacer un tipo de ejercicio específico Para hacer la parte del cuerpo Ajá Hacer 60 días trabajan las piernas La parte más grande, el músculo más grande es el cuerpo Ándale Tendrías que hacerlo a diario en tu casa Para no sentirse Porque es más Más tarde va a sentir un poquito más Pero ya te digo Es la constancia de hacer un ejercicio específico Oh, ya Seguido 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 Hasta más Para hacer acá Para decirle Ahí está Ahí está Ahí está El tronco así El palo ahí El sillón de la casa Ya va a ver Hoy empiezo No, hoy empecé Sí Ya tenía que seguir Acá va Van Jones La roca así va Fernando Uy No, no No encontramos la gallina Ni modo Solo las pipajallas Todas las pipajallas Todas las pipajallas encontramos Un solo está allá Mira, una vaca Ah, sí No, yo una vaca De veras Arriba hay un montón ya están para comer, le voy a dar una a cada uno que me quede una porque como en mi casa no creo que está la buena esta yo me quedo con una porque en mi casa solo yo creo que no son picasaya, estas son las asqueras del dragón ah bueno que vale la mía cabanas dio 3 por 5 dólares y probar la picasaya si sudamos pichos, de plano le digo, que sudamos no hallamos la gallina tal vez mañana la encontramos el bicho, el bicho quitemos la bicicleta le doy 5 dólares por esa bicicleta, 5 dólares ya 5 dólares ya por la bicicleta ah si porque ahorita como anda así con las piernas ahorita así 2 que 3 ya que hay una bicicleta para saber si esta historia que pasa allá están las eléctricas no a ver que no se trata de esas fémine va bien a pichinga se le mueve el sol a ese cabal se le mueve el sol así van a dar canillas con el refresco de pipí de gato que tomó no, no siento nada ahorita no siento de la cabeza, no siento de los brazos, no siento de las orejas, no siento nada ahora sé de eso ¿por qué sabes qué es? agua con soda, nada más ellos dicen que es pero no vamos hola usted hola usted miren, nos dice una gallina, para ahí, fíjate que está mojando la gallina esa gallina aquí la dejamos amarrarla porque nada, ven de aquí si, no tiene un premio de 10 dólares no tiene un premio de 10 dólares por la vez gracias pues mi amor hay un hijo de pesado chino mira para acá no la llevamos no la llevamos que tío que hemos buscado que nos hemos emprendido una búsqueda incansable vamos a dar dos vueltas al mercado central y además se ha encontrado la gallina que se ha disfrazado que se ha disfrazado no, la verdad es que ahí viene un tragante que se va a morir ahí no está lado se va a ahogar viva pues sí, el calor ahí tú no lo has metido ahí ahí más que la de la India gallina india ¿sabes por qué no la llamamos? habrá ido para India ah, pues sí hay que hay hindú ahorita está riéndose en hindú ¿qué me dijo don Karina? que le era el periódico de los rojos por el pipil o en la tarea de aprender pipil pipil como en el cielo leí en japonés sí a ver qué dijo que no hayamos la gallina que no hayamos la gallina en pipil no hombre, aquí veníte echarle que ahí está bien lleno está bien lleno miren chicos después de que se tomó el pipí de gato confundió la pitajaya con la gallina ¿qué pasó Canita? y bueno no